Nosotros nos las vamos a disfrutar aquí después que termine el programa con César Olmos y con Oscar Grullón, quienes nos acompañan, hablándonos de dos interesantes videos. El primero vamos a ver Prisioneros del Tiempo, que tratan sobre la vida de Juan Pablo Duarte, y luego el sueño duartiano. Pero comencemos por el principio. Vamos a comenzar hablando con Oscar y con César de Prisioneros del Tiempo. Bienvenidos. Gracias. Saludos, Blanquita. Qué bien, Blanquita. Tú sabes una cosa que se me olvidó, Blanca. ¿El qué? De la mandarina. De todas las virtudes que tú expusiste, una de las mejores es lo fácil de la mandarina al pelarse, ¿verdad? Eso es una de las cosas más agradables, que tú no tienes ni que buscar un cuchillo. Sí, sí. Y te la puedes comer en el camino y vas echando las cáscaras en la fundita que tienes en el carro. Ajá. Las cáscaras son también fantásticas porque también te dejan en las manos un olor a limpio. Aparte de que se pueden usar para sazonar carnes, una ralladura de mandarina y quedan riquísimas. ¿Verdad que sí? Cuántas propiedades. ¿Verdad que sí? ¿Y qué nos cuenta Oscar de ese Prisioneros del Tiempo? ¿Cómo viene la idea de hacer Prisioneros del Tiempo? Sí, Prisioneros del Tiempo surge de los ideales patrióticos, del pensamiento de Duarte, el pensamiento de los restauradores. Entonces la idea se enfocó en el pensamiento de Duarte, una voz en off, emulando lo que podría ser el exilio de los ideales de Duarte en nuestro tiempo. Entonces todo empieza así como con este pensamiento, esta necesidad de liberación, de restauración más que nada de todo lo que es nuestro ideal patriótico. O sea, no solamente del Duarte que se pone un estandarte y se le hacen celebraciones todos los años, sino que cada quien, creemos que cada quien debe asumir esa actitud para defender los valores de la patria, los valores de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Y esa es la idea de un tratamiento un poco épico, de batalla todo el tiempo. Se ve, el trabajo explica, tratamos de que el trabajo explicara lo que es la restauración de nosotros como pueblo, o sea, de nuestros ideales. Y si hablamos un poquito de eso, del rescate de los valores como pueblo, de los ideales, ¿qué me dice César? ¿Qué piensa César? ¿Qué es lo principal que tenemos que recuperar los dominicanos? Bueno, es un conjunto de cosas también, ¿verdad? Es como, esa pregunta blanquita es realmente profunda. Habría como, o sea, necesitaríamos casi una hora de ensayo, porque sí, merece todo un ensayo, sociológico sobre todo. Sí, por ejemplo, en este video que tú participas, ¿qué es lo que sientes, que diste, que contribuyó a ese metamensaje de recuperar los valores? Oh, perfectamente. Un sentimiento patriótico, un sentimiento enamorado de lo que son nuestros padres de la patria, y en este caso Duarte, como símbolo que tenemos, como ídolo inmaculado, si tú quieres, ¿no? O sea, se ha tratado mucho lo que Duarte ha significado, porque Balaguer tiene una obra que se llama precisamente El Cristo de la Libertad, o Duarte, ¿no? Quiere decir que esos símbolos representan mucho para un dominicano. Toda esta simbología de lo que es la bandera, de lo que es el símbolo patrio de Juan Pablo Duarte. Tú, por más que quieras, por más confusión que pueda existir en la población de los jóvenes sobre los símbolos patrios, sí Duarte ocupa un lugar que mucha gente desconoce, a lo mejor, ¿no? Porque tal vez la historia o el mismo sistema educativo nuestro no nos ha permitido llevarle un mensaje claro precisamente a la juventud, ¿no? A las escuelas, para que conozcan bien lo que es el valor de un hombre que entrega su vida, y que entrega por un sentimiento que está inherente en el pueblo. Acuérdate que la Biblia habla también de todo lo que es la tierra prometida, y yo pienso que eso está muy ligado a la tierra, a la isla, ¿no? A lo nuestro, ¿no? A lo nuestro. El lugar donde nacimos, que queremos. Ajá, entonces tenemos que buscar paradigmas, y Duarte es un paradigma hermosísimo para todos, o sea, podrá tener sus contradicciones dentro de todo, pero ¿qué le ofrecemos a cambio? Si no es una pureza en los líderes nuestros, en los ideales, en la gente que entrega su vida y su trabajo, ¿no? En bien, como de aclararle cosas y de seguir huellas que son importantes las huellas de nuestros antepasados, de nuestra gente que lucharon y que entregaron, y entonces hay que venerarlos. Tienen la misma categoría, los griegos usaban mucho también esos conceptos simbólicos. Sí, definitivamente, y la verdad es que la facilidad del video es que cuando vemos un video, cuando transmitimos un video, pues esto la juventud lo asimila mucho mejor que los libros, porque ahora en la era de las computadoras ya la gente hasta lee el periódico por la computadora. El video es la forma ideal de llegar a los más jóvenes, y en esta época es más fácil llegar a través de un video, así que vamos a ver ahora, a continuación, Prisioneros del Tiempo, de Oscar Grullón. Verdaderamente interesante el concepto de este video, Prisioneros en el Tiempo. Me gustaría como que conversáramos un poquito, porque hay muchas personas en casa que están acostumbradas a ver las cosas narradas cronológicamente, tal y como pasaron, pero este video es el experimento de un artista de mezclar un pensamiento de antes con lo que es el pensamiento contemporáneo, y nos da un Duarte abstracto atrapado en una época moderna donde hay como elementos de restauración, elementos de revolución, pero me gustaría que fuera el mismo Oscar que me lo explicara. Sí, eso mismo, eso fue lo que hicimos, tratamos de involucrar las tres generaciones, o sea, desde el punto de vista épico, serían las tres generaciones. ¿Cuáles son esas tres generaciones? Exacto, las tres generaciones serían el inicio del ideal de libertad, del ideal de dignidad, del ideal cristiano, por lo de la Biblia en el escudo, o sea, que los representa Duarte, los representa este señor que está como obsoleto, olvidado, en una caverna, en un tiempo, o sea, como la primera generación. Entonces, la segunda generación que es como la del restaurador, la de la restauración, la de liberar, la de retomar, que la representa un personaje que podría ser un guerrillero, podría ser un mártir, podría ser un ideal de un Manolo Tavares, podría ser un tipo así de reivindicación revolucionaria, lo expresamos a través del armamento y del vestuario. Y la tercera revolución es el espectador, el que ve el trabajo ya realizado, y ve la intención de César, Mía, de Lorraine y de un grupo de personas que nos pusimos de acuerdo para tratar de abrir cosas que están ahí, de liberar cosas, de restaurar cosas, de luchar por cosas, sobre todo. Ok, hay un momento en que sale una sombra, en varios momentos en que sale una sombra, la sombra lleva un celular, o sea, la sombra está dentro de la etapa moderna, y va diciendo algo, pero no se escucha bien, entonces explícanos cuál es el simbolismo que tiene la sombra dentro del video. Sí, a esa la llamamos la sombra del mal, que es la corrupción, que es la manipulación, que somos nosotros mismos ahora en este tiempo, o sea, que nos estamos dejando vencer de nosotros mismos, de esa sombra, de esa maldad, de esos recursos, que en vez de ponerlos en servicio del pueblo, lo ponemos en servicio de nosotros mismos, entonces eso es lo que representa esta sombra, que al final vemos cuando entonces ya el ideal de Duarte, liberado, salva al revolucionario. Y la sombra cae, en ese momento cae la sombra. Sí, exacto, bien reivindicativo. Pero la verdad es que no solamente es reivindicativo, sino alentador realmente este tipo de video, porque es como hermoso, es diferente, y es una propuesta que yo estoy segura que todos los jóvenes que la están mirando, la están captando sin necesidad de la explicación, porque tiene imágenes muy claras. En ese momento en que cae la bandera, una bandera diferente, como tres franjas, es un momento hermoso y diferente. Ahora nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, y al regreso volvemos con el otro video duartiano, que nos traen Oscar Grullón y César Olmos. Adelante. La verdad es que hay que felicitar a César Olmos, a Oscar Grullón, y darle las gracias también a Jornada Extra por prestarnos ese material, porque la verdad es que los dos videos estuvieron preciosos, especialmente este último con esa canción de Rubén Blaise tan emocionante, ¿verdad? Yo creo que este ya no necesita explicación, porque está muy claro, donde se mezcla un Duarte moderno que se escapó del pasado y caminó por la puerta del conde, estuvo con los niños y estaban los mensajes patrióticos por todos lados, a todo hogar. Estuvo precioso, señores, yo los felicito. Muchas gracias. Y le doy unas gracias infinitas por haberme traído este material audiovisual tan bonito para estos días patrios, que lo vamos a ver varias veces en esta temporada. A ustedes gracias por estar con nosotros. Continúen con Quiqueya Televisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!